La decisión del juez ha sido precaria, ha sido superficial, porque ha replicado acríticamente, es decir, tal cual lo que ha planteado el fiscal. Y este es un proceder en realidad que debería preocupar a todos los ciudadanos por la utilización de medios intimidatorios contra cualquier persona en forma indiscriminada, que en este caso es la amplia difusión de los argumentos de la Fiscalía en diversos medios de comunicación con la finalidad de continuar lesionando mi honorabilidad y desacreditarme. La Fiscalía me atribuye haber recibido para la campaña presidencial del año 2006 dinero de la República Bolivariana de Venezuela. Para ambas se basa, básicamente, se basa principalmente el fiscal en la versión no confirmada, no corroborada de colaboradores que tampoco han firmado su cuaderno de colaboración eficaz. Hasta donde nosotros sabemos son solamente dichos, sin ninguna porreo. Este San Benito del dinero de Venezuela que venía en cajas de leche y gloria, ahora tiene una carta, una supuesta carta de Hugo Chávez. Yo le agradezco al señor Pedro Pablo Kuczynski, que ha señalado el día de ayer, si no recuerdo mal, que no le consta que hayan venido dinero en las alijas diplomáticas. Las investigaciones que está haciendo la Fiscalía van a terminar seguramente tratando de incorporar al presidente como investigado. Y yo creo que esa es la línea que se está siguiendo. Me golpean a mí para luego comenzar con el presidente.